Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Pontillo, yo soy asistente del Departamento Básico de Cirugía y en el teórico de hoy nos vamos a enfocar sobre la colesitectomía, más precisamente sobre la técnica laparoscópica y convencional. Primero que nada vamos a definir de qué se trata la colesitectomía y bueno, esta es precisamente la extracción quirúrgica de la vesícula biliar. Hoy en día sabemos que la técnica laparoscópica es la técnica goal estándar para este procedimiento. Las indicaciones de la colesitectomía son múltiples, la litiasis vesicular sintomática, la colesititis aguda, la colangitis aguda, la pancreatitis aguda de etiología litiásica y los pólipos vesiculares. ¿Qué contraindicaciones cuando no podemos operar una colesitectomía? Bueno, básicamente es la alteración de la coagulación. Estos pacientes van a tener indicación de hacer un tratamiento médico y si no mejora, un tratamiento mediante una colesitostomía percutánea en lo posible. Pero hay algunas situaciones especiales que cuando se comenzó el abordaje laparoscópico antiguamente eran contraindicaciones relativas, pero hoy en día no son contraindicaciones relativas sino que son situaciones especiales. Nosotros podemos hacer sin ningún problema la colesitectomía laparoscópica, pero hay que tener algunas salvedades. Por ejemplo, en el embarazo, tercer trimestre, una cirugía laparoscópica no vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque por el tamaño del útero básicamente que nos deja sin cavidad abdominal. Por lo que el mejor estadio del embarazo es el segundo trimestre. Cuando hay unas hernias umbilicales o de la línea blanca tales, es decir, próximas al ombligo, no hay ningún problema salvo que vamos a tener primero que resecar o que disecar el saco herniario para poder reintroducir el primer trócar sobre la anilla herniaria. La obesidad mórbida tampoco es una contraindicación, pero acá hay que tener presente que los trócares que vamos a utilizar van a tener que ser más largos, son trócares de obeso, y tenemos que tener esa salvedad. Y por supuesto las cirugías abdominales previas, dado que cualquier procedimiento que se haga dentro de la cavidad peritoneal, así como patología, por ejemplo una peritonitis, va a formar bridas o adherencias, es decir, cicatrizaciones del peritoneo parietal, que van a ser más dificultores a la cirugía, hasta también para la entrada de los primeros trócares. Generalmente en estos pacientes se hace un abordaje abierto como vamos a ver ahora más adelante. Primero que nada vamos a hablar un poco de anatomía quirúrgica, de la vesícula biliar o de la vía biliar accesoria, mejor dicho, para la mejor comprensión de la técnica. Sabemos que la vía biliar accesoria está compuesta por la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar es un reservorio músculo membranoso, que está situado en la fosa cística, es decir, adosada a la placa cística, aproximadamente en el segmento 5 y 4B de hepático. Se distinguen a la vesícula tres sectores que son el fondo, donde está señalando el cursor, el cuerpo y el cuello o el infundíbulo. Dentro de las relaciones que vamos a encontrar con la vesícula biliar, y bueno, principalmente la vía biliar, como ya dijimos, el hígado está adosado a la vesícula biliar, el pedículo hepático, que generalmente no lo vemos, esperamos no verlo, y sí, importante, estas estructuras que están acá abajo, que es el duodeno o el colon derecho, que en algunos casos se puede llegar a lesionar. ¿Bien? El conducto cístico tiene una longitud variable que va desde los 20 milímetros hasta los 5 milímetros, hasta los 50 milímetros, perdón, con un calibre que también varía dependiendo de las patologías y de los cálculos que hayan dentro de la vesícula, que puedan pasar a través del conducto, y pudiendo eventualmente dilatarlo, pero generalmente en las condiciones normales, miden entre 2 y 3 milímetros. Por último, como vemos acá en la figura, el conducto cístico va a llegar hasta el conducto hepático para así transformarse en el conducto coledo, como se ve en la figura. ¿Bien? Todo lo remarcado en verde son las vías biliares, vías biliares accesorias, lo que está marcada en el círculo verde, y la vías biliares principal, esta que estoy señalando acá con el cursor. ¿Bien? Por último, estructura importante para la colisistectomía, y en esto es lo que nos vamos a basar para realizar la dicha técnica, que es el triángulo de Calot. Es un triángulo imaginario que está delimitado por el borde inferior hepático, como vemos aquí, el conducto hepático común y el conducto cístico. ¿Y para qué queremos topografiar el triángulo de Calot? Y bueno, básicamente es para, porque su contenido va a ser la arteria cística. Arteria cística que va a venir desde la rama de la arteria hepática derecha, como se ve en la figura, generalmente. ¿Bien? Hay algunas aberraciones anatómicas que pueden tener un origen distinto, pero generalmente, lo más frecuente, es que venga de la arteria hepática derecha. ¿Bien? Entonces, ya topografía del triángulo de Calot, podemos empezar a hablar un poco de la técnica quirúrgica. Primero que nada, dado que, como dijimos antes, es el gol estándar, vamos a empezar a hablar de la técnica laparoscópica. La técnica laparoscópica admite dos escuelas, la escuela americana y la escuela francesa. La más usada en nuestro medio es la técnica americana y es la que vamos a enfocar. ¿Bien? Esta es la disposición del equipo quirúrgico, el monitor va a ir a la derecha del paciente, el cirujano va a ir a la izquierda del paciente, cerca del hombro izquierdo, el primer ayudante se va a colocar a la izquierda del cirujano y el segundo ayudante a la derecha del paciente, es decir, frente al cirujano y al primer ayudante. Y el instrumentista debería ir al lado del segundo ayudante. Por último, la posición del paciente será una posición lo que se llama posición de broca, que es un paciente en antitrendelembur aproximadamente 30 grados y con un ligero side a izquierda. La posición de los trócares, nosotros vamos a utilizar cuatro trócares. El primer trócar, como siempre, va a ser periumbilical, generalmente es por encima del ombligo. El segundo trócar se va a colocar a nivel del epigastrio, va a ser de 10 milímetros y este va a ser un poquito más lateralizado hacia la derecha para sortear el ligamento falciforme y que no nos moleste para la extracción vesicular y para la maniobra con las pinzas. Y por último, los dos últimos trócares, que son de 5 milímetros, que uno va a ir sobre la línea medio clavicular aproximadamente en hipocondrio derecho, un poquito más abajo, en flanco derecho, dependiendo de la topografía de la vesícula y del tipo del paciente. Y el último trócar es en la línea axilar anterior y también a nivel de flanco derecho. ¿Bien? El trócar del laparoscopio, donde va a ir la cámara, va a ser utilizado por el primer ayudante, el cirujano va a utilizar estos dos trócares, el primero y el segundo trócar, perdón, el segundo y el tercer trócar y el cuarto trócar va a ser utilizado por el segundo ayudante para traccionar la vesícula. La técnica francesa básicamente es la posición de los trócares relativamente similar, siempre dirigido hacia el sector patovidio pancrático y la diferencia es que el cirujano va a ir entre las piernas del paciente, es decir, las piernas del paciente deberían ir en abeducción. El monitor se va a colocar en el hombro derecho del paciente, la posición será la misma de Broca y el ayudante, el segundo ayudante va igualmente va a traccionar la vesícula hacia arriba y el primer ayudante va a ser el encargado de la cámara. Los trócares, bueno, comenzamos, el primer trócar es a nivel periumbilical igual que la otra técnica, generalmente se coloca un poquitito más arriba en el tercio inferior del reborde sobre todo si hay una distancia sifo-umbilical bastante amplia para colocar los trócares del cirujano aproximadamente un poquito más adentro de la línea medio clavicular del lado izquierdo a nivel de hipocondrio izquierdo epigástrico y el segundo trócar si va a ser en la misma posición que como mencionábamos antes en la técnica americana. Bien, del instrumental quirúrgico ¿qué es lo que tenemos que contar? Es con un laparoscopio obviamente que con el monitor y con todo el aparato de laparoscopía laparoscopio con una cámara oblicua de 30 grados un sistema de irrigación y de aspiración y de los trócares como ya dijimos dos trócares de 5 milímetros y dos trócares de 10 milímetros un reductor de calibre para el trócar de 10 milímetros del cirujano y dos pinzas atraumáticas que generalmente son dos pinzas pato una se puede generar puede ser una pinza grasper para el segundo ayudante en vez de la pato una pinza Maryland un hook una tijera curva una pinza de tracción vesicular y la aguja de veres y material para colangiografía entonces primera maniobra que vamos a realizar va a ser la incisión en piel como dijimos supraumbilical este de 10 milímetros para ahí para realizar la creación de un neumoperitoneo es decir vamos a hacer real la cavidad virtual peritoneal y este para ello tenemos dos técnicas la más utilizada con un paciente con un abdomen virgen es la insuflación del neumoperitoneo con la aguja de veres acá vemos la imagen de la aguja de veres que como ya deben saber este presenta una una punta atraumática que se esconde una vez que hay un tejido firme que después que se retrae y que después una vez que pasado ese tejido firme sale nuevamente para así tapar el bisel de la aguja la técnica abierta está descrita como técnica de jazón que se hace el neumoperitoneo sin aguja de veres sino que disecando y entrando la cavidad peritoneal de manera muy cuidadosa para evitar alguna lesión de bien de víscera hueca y de esta manera introducir el trocar de 10 milímetros directamente una vez que alcanzamos la cavidad peritoneal posteriormente se va a insuflar como se ve en la figura con CO2 aproximadamente con un flujo de un litro minuto hasta una presión intraabdominal de 12 milímetros si bien se puede trabajar con menos generalmente es la presión que se puede que se utiliza una vez ya entonces empezamos a describir la técnica primero que nada vamos a liberar las eventuales adherencias que pueden haber sobre todo en esos pacientes con colesistitis colesistitis más evolucionadas generalmente lo que existe es un ligamento que se llama ligamento colesistododenal que es el ligamento que debemos seccionar con cuidado obviamente sin lesionar el dodeno y eventualmente el colon que puede estar traccionado hacia la vesícula por estructuras ligamentosas o por adherencias para posteriormente el segundo ayudante va a traccionar acá no se ve en la figura pero está traccionada la vesícula hacia el hombro derecho eso va a ser el fundamento de la utilización del segundo ayudante y eventualmente se podrá si nosotros no podemos clampear bien la vesícula y aprensarla bien vamos a tener que funcionarla y evacuar la bilis esto es sobre todo en las vesículas inflamadas es decir en el proceso de una colesistitis aguda por lo cual esto generalmente se utiliza con una boca 14 que se utiliza de forma percutánea a través de la piel una vez que tenemos expuesta la vesícula vamos a realizar como dijimos el abordaje del triángulo de calor maniobra fundamental para eso vamos a traccionar con la pinza hacia la fosa hidríaca derecha para así exponer completamente el triángulo de calor este triángulo de calor ya se encuentra disecado que se ve en la imagen pero acá por delante hay estructuras células celulograsas y células linfáticas también porque está el ganglio cístico en el que nos vamos a dedicar a disecar para así exponer las estructuras del triángulo de calor que como ya dijimos la estructura fundamental que se encuentra dentro del triángulo de calor es la arteria cística que está marcada donde estoy señalando con el cursor por aquí debajo vemos el conducto cístico y más hacia aquí abajo que no se ve completamente es la viabilidad principal una vez que identificamos el conducto de calor la arteria cística vamos a ver si hacemos una colangiografía o no hoy en día la colangiografía no es sistemática o algunos cirujanos si la hacen de forma sistemática pero puede ser sistemática o selectiva pero igualmente nosotros vamos a describir algunos pasos fundamentales para hacer la colangiografía como ya dijimos una vez identificado el conducto cístico vamos a clipar el conducto cístico lo más próximo al vacinete más o aproximadamente a este nivel y posteriormente con la tijera vamos a realizar una cisticotomía parcial es decir una abertura mínima a nivel del cístico para realizar la técnica colangiográfica ¿sí? ¿y qué se basa? básicamente es la técnica de Seldinger que de forma percutánea se introduce un catéter de Seldinger no fenestrado es decir los que son de color blanco y mediante la misma técnica vamos a realizar la colangiografía para dicha técnica primero vamos a introducir el abocat secundariamente la guía azul con la punta blanda hacia la cavidad abdominal se retira el abocat y se reintroduce el catéter de Seldinger ¿bien? apoyado el catéter de Seldinger sobre la guía vamos a reintroducirla a nivel del cístico para después dejarla clipada y fija ¿bien? para posteriormente la inyección de contraste hidrosolubre que puede ser puro puede ser al medio eso depende de la solicitud del cirujano y bueno una vez que ya tenemos la colagografía esta es la imagen de la colagografía vemos certificamos está todo bien que la vía biliar está indemne que no hay litiasis a nivel de la vía biliar principal y que hay un buen pasaje de contraste al bodeno una vez que certificamos vamos a proceder con la colesistectomía para posteriormente clipar el conducto cístico de forma distal acá no está clipado pero se cliparía aproximadamente a este nivel obviamente que vamos a sacar primero el catéter de Seldinger cliparemos la arteria cística como se ve a este nivel con dos clips proximales y uno distal y realizar la sección entre clips de ambas estructuras por separado para posteriormente realizar generalmente con la pinza de hook la colesistectomía que va a ser de cuello a fondo es decir desde este sector hacia arriba hacia el fondo vesicular una vez que extraemos las vesículas es decir que las resecamos vamos a comprobar una hemostasis y una bilistasis correcta para posteriormente extraer mediante una pinza de extracción vesicular la vesícula que generalmente se extrae por el puerto epigastro que puede ser en bolsa o no dependiendo de la patología que presente el paciente posteriormente se retirarán los trócares bajo visión directa y la evacuación del neumopretonio y acá antes de esto me olvidé de mencionar se valorará dependiendo el lecho lo ocurrido que fue el lecho o el abordaje eventual de la viabilidad principal la colocación de algún drenaje subhepático o no entonces ya entrando a la técnica convencional recordamos que esta es una técnica que no se hace en primera instancia en el tratamiento de la patología vesicular sino que generalmente hoy en día es una secundaria o un comienzo laparoscópico cuando nosotros no podemos continuar avanzando o por vía laparoscópica o cuando hay alguna complicación intraoperatoria la posición del paciente va a ser la misma de cubito dorsal antitrendelenbur y sai a izquierda la incisión que podrá ser de forma subcostal o transversa a nivel de hipocondrio derecho dos traveses de dedo por debajo del reborde costal y procedemos posteriormente a la apertura de planos anchos del abdomen es decir el oblicuo mayor oblicuo menor y transverso y el recto anterior posterior posteriormente se va a explorar la cavidad peritoneal se va a certificar el proceso patológico se van a descartar lesiones que puedan haber pasado desapercibidas durante la apertura y una vez que hayamos entrado ingresado a la cavidad peritoneal con una pinza fuerte se va a traccionar la vesícula hacia arriba y se va a exponer la vesícula para ello para una mejor disposición vamos a colocar un rollo de compresas puede ser una o dos compresas dependiendo del biotipo del paciente a nivel duodenal para bajar el duodeno posteriormente se van a utilizar tres separadores primero una Diver bajando el duodeno es decir sobre los rollos de compresa y dos pinzas dos pinzas dos valvas ginecológicas que una va a ser para la retracción hepática y otra va a ser para la retracción del estómago y un poco de la vía biliar posteriormente la técnica va a ser exactamente la misma mediante la disección del triángulo de calor mediante la tracción con la vesicular que generalmente se agarra con una pinza ferter del fondo vesicular de una pinza corazón o bueno como se ve en la figura con una Babcock a nivel más del infundíbulo de la vesícula para así exponer el triángulo de calor y proceder a la ligadura distal y proximal del triángulo del conducto cístico y de la arteria cística para luego realizar la sección entre las ligaduras de ambas estructuras por separado una vez que se realiza dicho procedimiento se procede a la colesitectomía pero acá varía si bien se puede realizar de cualquier manera generalmente lo que se realiza es una colesitectomía de fondo a cuello recordamos que la colesitectomía de la paroscópica era inversa es decir de forma de cuello a fondo ¿sí? posteriormente se realizará se comprobará la hemostasis y se habilita así si se valora la necesidad de colocar un drenaje que deberá ser sacado por contraabertura paliente es decir por debajo de la incisión de transversa o o su costal y bien por último sí ya terminamos las complicaciones de la colesitectomía laparoscópica ¿qué puede pasar? y bueno como dijimos lesión visceral por las estrechas relaciones que tiene la vesícula con el bodeno con el colon derecho son las dos estructuras fundamentales y a su vez alguna lesión inadvertida o con la entrada cuando hacemos el neumoperitoneo la hemorragia por alguna lesión de por la lesión principalmente de la arteria cística o eventualmente ya sería un poco más catastrófico la lesión de la arteria hepática por último la lesión quirúrgica de la vía biliar que es la complicación más temida en este procedimiento que es una complicación elevadamente grave que implica morbilidad y mortalidad propia y pasa a ser una cirugía o una patología propia como complicación de la colesitectomía laparoscópica y por último las complicaciones parietales que obviamente van a estar disminuidas por la cirugía laparoscópica que creo que son más frecuentes en la cirugía convencional como son las infecciones del sitio quirúrgico y las eventraciones bueno ya culminando esta es la bibliografía que recomendamos que es básicamente la enciclopedia y médico quirúrgica y bueno muchas gracias por la atención a la atención ¡Gracias!